Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este chat, bienvenidos a este live. Todos los viernes, por encargo de Iberoamericana Radio Chile y Radio Los 40, me conecto a través de la cuenta de Instagram de la Radio Los 40 para que conversemos, para que charlemos sobre variados temas en relación con la radio, con el programa, con los programas de La Parrilla, con la música que tocamos en la radio. Y les doy la bienvenida a todos ustedes. Desde Valdivia nos saludo, por ejemplo, y Sepúlveda 323. Nos saluda Pan también, Edu Díaz, Pisas del Sur. Se van conectando todos. Y yo les doy las gracias por eso. Pati Pelado, Mate Concederón, me dicen. No, es Matecito a secas, Matecito a secas. Amigos, les cuento un poquitito la dinámica de hoy. La idea es que cuando lleguemos a los 50 conectados, vamos a comenzar con la dinámica de hoy. Ustedes saben que a mí me gusta trabajar con grupos reducidos. Me gusta que estas charlas sean con 50 personas a lo más. Cuando se utilizan en los chats muchas personas, se diluye de repente la conversación. No hay conversación. Nosotros evitamos también el que nos conectemos con más personas, porque también quita la atención eso. Cuando lleguemos a las 50 personas, bueno, hay 57, no voy a pedirle a nadie que se retire, ¿ah? Pero lo ideal es que no se vayan conectando más personas, porque lo ideal con 60 personas podemos todavía seguir trabajando, ¿ya? Les cuento un poquitito lo que vamos a hacer ahora. Esta es una dinámica de corte interactivo. No, 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 quédense nomás, quédense nomás, no hay ningún problema. Pero para las próximas reuniones, que van a ser todos los viernes, lo importante es que no seamos muchos en estos conversatorios. La idea es que seamos un grupito más o menos reducido. Vamos a esperar unos segunditos y vamos a comenzar con la dinámica de hoy. A ver, pregunta. ¿Alguien estuvo la semana pasada? ¿Alguien participó en las dinámicas de la semana pasada? ¿O se están integrando por primera vez? Eso es lo primero. Y lo segundo, que me gustaría que vayan diciéndome sus nombres y de dónde están conectados. Sí, estas reuniones eran los miércoles, pero nos cambiamos a los días viernes. Eso lo conversamos la vez pasada, que el miércoles no iba a haber dinámica. Los que no puedan conectarse por ese motivo, infórmense de las transmisiones, los días que estamos transmitiendo. ¿Ya? No se distraigan, son los perritos que están laderando, son los cuidadores. No se vayan, no se distraigan. Mira, primera vez desde Hualqui, Concepción, un gran saludo para Jago24, bienvenida. Nelson de Wynn, primera vez también, bienvenido. Carolina de Maipú, bienvenida. Pam, bienvenida también. Patricio, desde Puerto Montt, bienvenido. Les cuento la dinámica. Vamos a comenzar ahora, por encargo de Iberoamericana Radio Chile, los 40. La idea es que ustedes me vayan diciendo, ¿qué hacemos hoy? Tenemos 15 o 20 minutos. ¿Les gustaría que interactuaran como persona o como personaje? Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe, yo soy humorista, soy locutor también. Por eso llego a ustedes a través de la radio Los 40. Entonces me gustaría que este contacto fuera en tanto locutor o en tanto humorista. ¿Qué me dicen? El primero que me diga, comenzamos a, gana digamos, como humorista o como locutor. Como locutor, es este diálogo que estamos teniendo. Como humorista, personajes, disfraces incluso. Juanca dice personaje. Perfecto, Juanca. Perfecto. Tenemos personajes. Y para eso, tenemos por ejemplo, Juanca ya pidió participar y pidió como personaje. Entonces aquí ya tenemos el primer personaje. Hola, 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 hola. ¿Van entendiendo la dinámica? Ustedes me van diciendo, si hubieran pedido locutor, hubiéramos seguido conversando, podríamos haber hablado de música, pero pidieron personaje. Yo sé que hay varios que pidieron locutor, pero ganó la primera persona que alzó la voz, digamos, que escribió. ¿Se entiende? Ya. Entonces como personaje, personaje. Yo preparé varias cositas. Ahora, vayan diciéndome, ¿con polerón, deportivo o con polera? El primero va a ser el que va a mandar, digamos, ¿con polerón o polera? No se distraigan, es polerón o polera. Gracias, Puerto Montt, con polera, dice la carito Espinosa. Perfecto, con polera. Pucha, justo llegó el polerón, pero primero dijeron polera. Ya, ¿esta polera es una polera con manga o sin manga? ¿Con polera, pero con manga o sin manga? No, 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 vayan ajustándose a las alternativas que nosotros estamos dando. No se trata de decir cualquier cosa. Con polera sin manga. Ya, espérenme un segundito, vamos a ver si tenemos polera sin manga. Con manga tenemos harta. Vamos a ver si tenemos polera sin manga. Yo hubiera preferido con manga producto de las bajas temperaturas. Así que le voy a preguntar de nuevo, ¿polera con manga o sin manga? Ya, sin manga, sin manga dice Au Bel Mena. Ya, sin manga entonces. ¿Me viste la polera roja? Ah, aquí la encontré. Ya. Aquí estamos. Por ir a sin manga, dijeron ustedes. Está complicado por el frío, pero bueno. Pero así es esta dinámica. Así que, sin manga. Ahora, vayan diciéndome, tomándome un tecito, un café, tomando mate o tomando cerveza. Vayan diciéndome ustedes. La idea es que ustedes, el primero es el que, digamos, el primero es el que manda, digamos. No, piscola no está entre la alternativa. La semana pasada estaba la alternativa piscola. Hoy está la alternativa. O cerveza, o mate, o café. Néstor Abarca dice Pilsen. Perfecto, Pilsen. Aquí estamos. Pilsen. Ya, esta se destapa. ¿Con cuchara o con destapador tradicional? ¿Con cuchara o con destapador tradicional? Díganme ustedes, ¿con cuchara o con destapador tradicional? Néstor Abarca, Gaby, Ignacia, estamos todos participando. ¿Con cuchara? Perfecto. ¿Con cuchara entonces? En el caso que yo no pueda destaparla, vamos a tener que hacerlo con los dientes. Perfecto. Ya, vamos a estar por segunda vez. ¿Con cuchara, con los dientes o con destapador? ¿A diente? Ya. ¿A diente, ya? No es lo más sano. Espérate. Ya, con los dientes, destapada con los dientes, con los dientes. Ya. Ahora tienen que decirme. Ya estamos entonces con polera sin manga y tomando Pilsen. Y las destapamos con las muelas. Ahora, ¿esto me lo tomo al seco o me lo voy tomando de absorbito? ¿Esto me lo tomo al seco o de absorbito? ¿Qué me dicen? La primera persona que responde, finalmente le hacemos caso a esa persona, ¿ya? Estamos en los 40 interactivos, todos los viernes. Al seco, dice Camila Menares. Camila es bien rápida, porque ya segunda vez que es la que manda. Perfecto. Yo más tarde tengo que trabajar. Entonces, voy a preguntar de nuevo. Yo me gustaría tomármela absorbito y ir disfrutando la cerveza. Pero ahí diciéndome ustedes. Primera persona que lo dice, es la que la lleva. Mayito o madariaga al seco. Ya, perfecto. Perfecto. Ustedes manden. Yo no soy muy bueno para tomar, por eso que me cuesta. No me lo tomé todo el tero, pero que no soy bueno para tomar, entonces. El tiro esto me afecta. Yo me lo habría tomado. Yo estaría con chaleco. Pero bueno, ustedes finalmente son los que van dando las instrucciones. Entonces, haciendo un resumen. Estamos en la versión personaje. Sin polerita. O sea, con polerita y tomando cervecita. Ahora, díganme. ¿Escuchamos música o leemos un librito? ¿Escuchamos música o leemos un librito? Saludos, Meneses, 1970. ¿Leyendo un librito o escuchando música? Les voy a dar unos minutos. Y les voy a dar las alternativas. Si eligen leer un librito. Tengo literatura rusa. Tengo literatura rusa de la buena. Libro. Ganó leer libro. Perfecto. Jabo 24. Amigos, esto no está cero arreglado. Ustedes me van diciendo. Yo tengo varias cositas preparadas. Tenemos. De León Tolstoy. Ana Karenina. Un clásico de clásicos del siglo XIX. Vigente hasta hoy en día. Es un libro más o menos larguito. Pero es tan entretenido. Es tan entretenido. Ana Karenina. O leemos de Fiedor Dostoyevsky. Los hermanos Karamazov. Tenemos a Ana Karenina de León Tolstoy. Coloso de la literatura rusa. Y tenemos a otro gigante. Que es Fiedor Dostoyevsky. ¿Qué me dicen? Ya dijimos libro. Tomo la opción libro. No, mira. Camila llegó tarde porque dijo música. Ahora si ideal música para estos chats son mejor la música. Porque leer. Estoy leyendo yo nomás. Y ganó. Finalmente. ¿Qué me dicen? Ana Karenina dice Juan Neco. Perfecto. Ana Karenina de León Tolstoy. Ustedes me dijeron tomando cervecita, ¿no? Sigue tomando cervecita. Ana Karenina. Voy a saltar la introducción, la editorial. Vamos directo al libro mismo. Todas las familias felices se parecen entre sí. Del mismo modo que las desgraciadas lo son. Cada una a su manera. Hace parte fuerte e interpelando al lector León Tolstoy. Y efectivamente las familias felices se parecen entre sí. Igual que las familias que se llevan mal, las desgraciadas, también se parecen. Cada una a su manera. No lo voy a leer entero. Porque este chat dura hasta las siete y media. De ahí tengo que hacer. Amigos, les voy a dar una segunda oportunidad. Sigo leyendo el libro hasta las siete y media. El mismo Juanca que pidió el libro anda diciendo ahora que se va a quedar dormido. Juanca, debiste haber, antes de decir libro, si te ibas a quedar dormido, haber pensado bien. Meneses en 1970 dice que es interesante. Amigo, no me parece interesante, pero les voy a dar una segunda oportunidad. ¿Qué me dicen? Libro, literatura rusa o nos vamos a la música. Y ¿quién gana? Música, dice Camila Lin. Perfecto. Dejamos de lado la literatura rusa para otro día. Ahora nos vamos a ir. Ah, comida, comida. ¿Qué les gustaría que me comieran? ¿Una sopa y pillitas ricas para esta hora? ¿O unas frutillas jugosas y deliciosas? Vamos a escuchar música, pero antes mi pregunta es ¿Escuchamos música comiendo unas frutillas deliciosas o comiendo una sopa y pillitas ricas? Sí, ganó música. Si vamos a poner música, si eso ya está seguro. Si los libros los boté, los libros los boté. Saludos mares puras, mares púrpuras. ¿Frutillas o unas sopa y pillitas ricas? Y ganó, hoy ganó sopa y pillas. Camila Menares de nuevo. Pucha, yo que quería comerme estas frutillitas deliciosas. Están un poquito congeladas, pero están deliciosas. Me perdí las frutillas deliciosas, pero afortunadamente tengo aquí sopa y pillitas. Tengo sopa y pillas, tengo sopa y pillas. Tengo sopa y pillas. Tengo sopa y pillas. No, no está la mezcla sopa y pillas con frutillas, no. No, no, no. Sopa y pillas. Así que vamos a comer sopa y pillas. Estamos con polera sin manga. Vamos a escuchar música. Estamos tomando en una cervecita, ¿no? Acá. Ya viene la música, sin ansiedades. Ahora quiero que me digan. Esta sopa y pillas. Uy, está caliente. Au, au, au. Con mostaza o con ají. Ya viene la musiquita. Estoy preparando el ambiente. La sopa y pillas. Con mostaza o con ají. No está la opción pebre. No, no, chiquillos. No está la opción pebre. Es con ají o con mostaza. Y la carita espinosa dice mostaza. Yo quería con ají. Tengo un ajícito tan rico que me trajeron del sur. Tenía ajícito. Pero ustedes mandan. Y ganó la opción mostacita, mostacita. Así que así nomás va a tener que ser. Sopa y pillas con mostaza. ¿Ustedes se cuidan con las comidas? Yo sé. Buena esta opción. ¿Se cuidan con las comidas? Me refiero a comer cosas sin fritura. Cosas así. El ají en polvo. Ya, quesito picadito. Y ají tipo merken. Obviamente existe el ají. Yo creo lo mismo. Los que se cuidan mucho no son felices. Ya. Ahora necesito que me digan qué música escuchamos. Tengo dos propuestas musicales. Dos propuestas musicales. Escuchamos a Depeche Mode. El disco Violator. Uno de mis favoritos de la vida. Violator de los Depeche Mode. O escuchamos. Para estos días de lluvia. Medio oscuros. Evanescence. Evanescence. Vayan diciéndome. O escuchamos Depeche Mode. O Evanescence. Estamos cubriendo su paipilla. Con mostaza. Como me dijeron ustedes. Tomándome una cervecita. Desechamos la lectura. La tuve que abrir con los dientes. Tienen que decirme. Mira. Para la próxima semana. Vamos a elegir entre. Reggaetón. Música urbana. Y algo. Y baladas. Por ahora. Esas son las alternativas. Y ganó. Ignacio Hernández. Dice Depeche Mode. Habrá que escuchar Depeche Mode. Esperemos un segundito. Voy a sacar la marca ahí. Que la marca no hay que ver. Todo esto. Todo esto es con cero canje. Aquí estamos. Cero marca. Vamos a escuchar entonces Depeche Mode. Igual yo quería escuchar Depeche Mode. Pero si ustedes me lo han dicho Evanes. Igual. Porque. Igual me gusta. ¿Cachai? ¿Dónde me dejé el disco De Depeche Mode? Me lo sacan. El disco de Depeche Mode. ¿Lo viste? Y aquí está. ¡Oh! 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 Ya, ¿se escucha? ¿Por qué se escucha tan bajito? Enjoy the silence. Oh, little girl. ¿Sabes qué? No se escucha bien. ¿Me esperan un segundito? Espérenme un segundito. Estoy arreglando un problemita de audio. ¿Tú sabes la inversión que yo hice para que esto se escuche bien? Tengo los medios parlantes. ¿Qué me movió el equipo? ¿Qué está viendo en vivo? ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Se está escuchando a todo el ritmo. ¡Depeche, Mau! ¡Ahí sí! Como ustedes me dijeron, comiendo soba y pillas con mostaza, tomando cerveza, la abrí con los dientes, polerita sin manga. ¿Ustedes me lo pidieron? Mostrando a las mascotas, o yo bailando solo. Dime. ¿Con las mascotas o bailando solo? ¿Bailando solo es esto? ¿O con las mascotas o con las mascotas o con el mati? ¡Ya! ¡Mati! ¿Cómo va a ti? Este es el mati. Está accidentado. Está accidentado, por eso está recuperando, ¿no es cierto? Este es el mati. ¿Cómo va a ti? ¿Me eligieron bailando solo? Son terribles ustedes, pero bueno, es lo que pidieron. ¡Ya! 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 ¡Ay! Estuvo entretenido, ¿no? Ya, amigos. Amigas. Esta fue la dinámica de hoy día. La idea, mira, 80 personas, súper bien. Yo me gusta trabajar con grupos más o menos reducidos. La idea es que ustedes me vayan proponiendo otras actividades que son distintas muchas veces a las que mi voluntad hubiese decidido. Yo quería leer, por ejemplo, quería tomarme un café y quería comer frutillas. Pero bueno, ustedes finalmente son los que eligieron todas esas actividades. No sé si al cliente le pasó algo malo. No. Nos vamos a juntar todos los viernes, ¿ya? Lo importante es que sigan escuchando la radio a los 40, haciendo el Pongámonos Serios. Estamos todos los días de lunes a viernes entre 5 y 7, junto al maravilloso Obvio que sí. ¿Ya? Y en Spotify estamos en los cuentos del pececillo, que son cuentos infantiles para toda la familia. Cuentos clásicos que a mí me dieron la oportunidad de poder leerlos, relatarlos. Así que eso, pues, amigas, eso, pues, amigos. Genial habernos juntado. Recuerden, todos los viernes a las 7 de la tarde son estas dinámicas interactivas en que ustedes finalmente son los que mandan. ¿Ya? Los quiero muchísimo. Sigan cuidándose. Si pueden no salir es lo mejor. Pero yo sé que muchos tienen que trabajar también. Pero ojalá cuidándonos. ¿Ya? Voy a buscar mi cerveza. Y eso, genial haber compartido, aunque sea un ratito. Y nos vemos el próximo viernes. Vayan pidiéndome cosas nomás y yo muy relajado. ¿Ya? Muchas gracias. Y nos seguimos conectando a través de los 40 Chile.